qué tal buenos días soy esteban martínez seguimos en este recorrido hoy estamos en el campamento migrante matamoros y lo que estamos observando en este momento bueno pues acaban de instalar pues estas estas rejas en esto en esta parte del bordo del río bravo se instaló esta carpa también no hay información sobre cuál sería la finalidad el motivo de la instalación de esto allá está otra una casa de campaña y allá están otras rejas metálicas que también acaban de colocar hace escasos minutos está inconcluso no está cerrado ese cuadro por lo que entendemos regresarán las personas pues a concluir la instalación no se pudo brindar información sobre cuál sería la finalidad pero bueno se está extendiendo el campamento migrante entonces pues está en duda y qué es lo que pasaría con este campamento migrante en matamoros donde todavía hay muchísima gente donde si a comparación de hace semanas o meses si vemos un poco menos de personas ahora también acercar a la parte que está más habitada pero lo que llama la atención es se está extendiendo el campamento aquí por las márgenes del río y pues esto hace dudar no qué es lo que pasará que se instalará en el estadio en el antiguo estadio municipal ya ven que se instalaron unas carpas allá también y mucho se había estado mencionando mucho se había dicho de que sería para reubicar a los migrantes esto no está confirmado es versión extraoficial que se empezó a dar a conocer lo cierto es de que este campamento pues sigue todavía aquí instalado algunas es cierto algunas familias y se retiraron a sus países se les invitó y de manera voluntaria aceptaron retirarse de este campamento pero muchos otros continúan aquí con sus actividades con su vida diaria tienen los baños tienen los a los lavaderos entonces pues se desconoce qué va a pasar con las carpas que están instalando en el estadio municipal me voy a acercar acá por este lado vamos a entrar por acá esta parte del campamento ahorita vamos a ir a la parte médica cuáles son las medidas de prevención que se están aplicando en este sitio por la emergencia sanitaria que estamos viviendo el país a consecuencia del kobe 19 perdón si siento con que me falta el aire por este cubrebocas que traigo si veo algunas familias que traen cubrebocas no todos no todos pero algunos sí siguen por acá cocinando bien les digo entonces si ya está si aquí está instalado esta área de regaderas de lavaderos los tinacos los baños entonces pues es una inversión que ya se hizo no entiendo cómo podrían cambiarlos de pues de lugar hasta el momento hemos preguntado a gente que les trae apoyo a gente que tiene contacto con los migrantes pues prácticamente todos los días y que están muy al pendiente de ellos dicen desconocer esta información ven aquí está está otra de carpas aquí es donde están los médicos médicos sin fronteras médicos sin fronteras atención médica lunes a viernes de 9 a 4 y luego que dice 0 30 horas bueno atención psicológica también dan atención psicológica de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde y el trabajo social es de lunes a viernes de 9 a 4 vamos a pasar estamos en vivo en rt venas para ver si podemos hacer algunas preguntas sobre la atención que brindan aquí a los migrantes bueno permíteme y déjame ver para autorización y ya está ok gracias ¿de dónde viene el total? rdtv rdtv dice bienvenidos antes de pasar a nuestros servicios por favor lávate las manos así te cuidamos y nos cuidas ofrecemos atención médica y general y psicológica médicos sin fronteras estamos para ti gratis y confidencial aquí es donde se les brinda pues estos servicios médicos hay dos hay dos áreas de salud aquí en el campamento es este de médicos sin fronteras y ahorita me voy a trasladar al otro que está un poquito más adelante que es con los que hemos platicado más ya hemos grabado con ellos ya los hemos entrevistado y aquí también tiene información dice claves para lavado de manos coronavirus viene aquí información esperamos que todos lo lleven a cabo aquí es importante comentar si tienen agua potable aquí en el campamento y el agua potable es fundamental porque lo que están diciendo las autoridades es lavado constante de manos incluso sería mucho mejor que el utilizar guantes cuando tú utilizas guantes pues suspendes el lavado de manos no te sientes protegido y ya no te lavas las manos entonces puedes tocar superficies que pudieran estar contaminadas y así te la pasas todo el día o las horas que traigas los guantes entonces lo ideal sería el lavado de manos vamos a ver qué dicen por aquí vamos a ver qué dicen los guantes bueno aquí están los trabajadores es de limpieza pública verdad los trabajadores de limpieza pública que también espacios públicos espacios públicos bueno es de espacios públicos este viene todos los días a trabajar miga todos los días van trabajando por acá y la vemos que trae ahí su cubrebocas y guantes esto es parte de lo que le han dado para realizar su trabajo este donde anda nada más aquí o en algún otro punto de matamoros aquí en esto de acá del campamento y del campamento órale gracias bueno es de espacios públicos que está trabajando esta mañana allá andan barriendo también por allá servicio de barbería a su nombre gloria y a su pueblo la victoria así es verdad aquí es la parte donde cargan los celulares me voy a trasladar hasta el otro punto donde brindan la atención médica vemos es como un traslado o es limpieza lo que están realizando aquí en esta parte de del campamento ellos son los que estaban instalando las otras barreras metálicas que que veíamos por lo que vemos las están moviendo de lugar los están moviendo de lugar pero bueno en general lo que puedo observar es algo muy relajado acá salvo las personas que brindan atención médica son los que hemos visto que traen cubrebocas que traen guantes la población del campamento pues no verdad y difícilmente lo van a traer sabiendo las precariedades que tienen aquí las necesidades que tienen entonces va a ser muy complicado que todos lleguen a tener cubrebocas buenos días y esa es la otra parte dios santo que que calor está haciendo yo con este cubrebocas que me tapa todo bueno esa es la otra parte del módulo de salud que les comentaba ese es de global response management es donde también desde hace mucho yo creo que desde principios del de que se colocó se instaló este campamento ellos están aquí brindando el servicio es una universidad es una organización perdón mundial donde se les brinda atención consulta todo esto aquí las personas que vemos que traen que están esperando la consulta si traen cubrebocas aquí el horario es también de 10 de la mañana a 4 de la tarde personas de eeuu son las que básicamente vienen por acá por favor lavese las manos antes de ingresar hola buenos días ah la podemos entrevistar sígueme por favor jefe allí no filme ahora ajá no puede dar declaración ah si no habla no habla español yo tampoco hablo inglés no sé si hay algún traductor aquí pero habla con jefe ah ok si ok ok all right wait right here right here aquí espera aquí sí aquí estoy sí no puede estar muy cerca de usted la sana distancia recuerde ah sí 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 sana distancia sí a ver diga repeat with me sana distancia sana distancia exacto sana distancia ah sí bueno dónde dónde r de tv r de tv r de tv ok bueno pues vamos a ver si nos dan información nos pidieron que dejáramos de grabar o de transmitir no sé qué voy a pasar no sé qué voy a pasar de r de tv r de tv radio dual televisión de aquí de México sí de matamoros sí de matamoros para que pueda hablar con alguien eh nada más si alguien me puede brindar información sobre los servicios que están brindando a la comunidad migrante bueno ahorita me van a pasar aquí con la persona indicada para hablar sobre los servicios que brindan aquí a la comunidad migrante ellos están desde hace muchos meses brindando servicio atención médica a los migrantes están aquí de 10 de la mañana a 4 de la tarde lo que pues sí es de de comentarles que llaman la atención es de que aquí sí están utilizando cubrebocas la mayoría de bueno de las personas que brindan la atención médica y también las personas que están esperando la consulta saludos jehová alejandro quintana luis jack dice a poco cerraron soriana laguneta por altos precios no ningún centro esto es importante comentar hemos visto el cien cierre de establecimientos en matamoros pero son únicamente negocios no esenciales esto quiere decir que deben dejar de operar de inmediato pero esto no incluye a los a las tiendas a las tiendas de conveniencia tiendas de abarrotes centros comerciales estos deben de permanecer abiertos debido a que obviamente la comunidad o la gente tiene que acudir a comprar mandado a comprar la despensa buenos días si no ahorita regreso gracias gracias si gracias dice maría cepeda oye que chido acá tiene más de dos semanas que no pasa la basura alguien que me haga ciudadana hondureña al fin que tiene más beneficios maría cepeda donde es donde no ha pasado la basura si nos puedes enviar por favor o escribir aquí el nombre de tu colonia de tu cuadra para pasarlo el reporte al departamento de limpieza pública y obviamente que pues para que tengan ahí el dato robert lópez le responde a luís dice la profeco estuvo así y le puso una calcomonía calcomonía es calcomonía genome en área de paquetería una calcomonía en el área de paquetería bueno para los que se van conectando estamos en el campamento migrante vinimos a hacer un recorrido para ver la situación sobre todo los servicios médicos las condiciones en las que viven las personas ya estuvimos en la parte donde están los médicos sin fronteras ahí no estaba la consulta ahorita a pesar de que pues dice gratuita la mayor parte de la gente se concentra aquí en este área médica y lo que podemos destacar acá es de que si tienen cubrebocas y tiene guantes el personal ya hemos hablado con ellos es una organización global que desde hace muchísimo tiempo brinda consulta servicio y atención médica a los migrantes todos los días aquí en la ciudad de matamoros bueno regreso no se preocupe este la gente ya se hartó de estar aquí esperando yo también ya estoy con todo este es demasiado esperar si puedo regresar digo es importante pero también es importante continuar aquí con el recorrido ahorita regresaré si me pueden atender bien y si no no pasa absolutamente nada esto tiene que seguir este hola buenas tardes hola buenas tardes por acá hay una señora que brinda no que brinda no que la señora de las pupusas hay pupusas no hay tamales de pollo están en el servicio están aquí en el culto a ver dice amigo tú informaste a una persona de la tercera edad no tenía ayuda y esos migrantes tienen más beneficios que el ciudadano mexicano qué vergüenza con nuestro con nuestro que será con nuestro gobierno imagino pero bueno si hay muchas necesidades hay muchos casos de hecho ayer también conocí otro caso de persona que necesita apoyo este pero bueno pues ahí estamos tratando de canalizar esos casos con las dependencias o o haciendo los públicos para que la gente conozca un poquito de ellos y entre todos podamos apoyarlos sigo recorriendo el campamento migrante aquí en el bordo del río bravo oye qué calor está haciendo de veras y yo acá todo sudado vean nada más si se dificulta como que un poquito para respirar dice oye en el culto cuánta gente se junta es interesante vamos a ver se veía no se alcanza a ver están ahí en esa carpa serán unas ocho nueve personas y bueno acá traen traen la leña en un carrito que que hicieron hay pupusas si hay hay pupusas si acuestan gracias gracias este bueno ya me dijeron que si hay pupusas 15 pesos más leña a mí me habían comentado el pastor Abraham Barberi que es el que regularmente estaba viniendo por acá que cuando salió este tema de que estaban cortando árboles y toda esta onda les traía leña pues para evitar este tipo de situaciones creo que no había estado viniendo últimamente entonces no sé de dónde estarán trayendo la leña o desconozco si ya alguien más les esté dotando de leña donde conseguiste la máscara la conseguí en la ferretería rodríguez 75 pesos cada una solamente te venden tres por persona vamos a ver sigue todavía en el teléfono que me espere bueno nada más porque me interesa la declaración que me puede dar me voy a sentar a esperar tantito vamos a ver qué pasa que nos dicen si no para retirarnos de este lugar hacia otro punto de matamoros vamos a ver qué pasa Diego Alberto dice en la colonia las torres los jueves también se reúne un culto con varias personas se supone que este tipo de reuniones bueno para empezar las iglesias católicas suspendieron toda actividad misas y todo esto las iglesias cristianas también algunos ¿cómo se llama? centros bíblicos creo que todavía estaban llevando a cabo las reuniones pero esto no es correcto, ya no se o sea, no está permitido aquí dice en la Colonia de las Torres los jueves también se reúne un culto con varias personas ¿sabes de qué iglesia es Diego? ay Dios pero bueno, en resumen para las personas que siguen ahí o los nuevos que entraron está muy muy, muy relajado el ambiente acá, no se ve así como que las personas tomen pues digo, para empezar cuando estás en las carpas ¿qué sana distancia puedes tener con tu vecino de al lado, no? cuando te separa a lo mejor 30 o 20 centímetros de una carpa a otra de una de una casa de campaña a otra entonces es difícil ese tema de la sana distancia buenos días gracias hola, estamos haciendo un recorrido solamente para ver si nos pueden informar las medidas de seguridad que lleven acá o acá o cómo está la consulta han detectado algunas personas con síntomas de coronavirus o todo está normal hasta este momento es tratar de saber qué medidas de medicamentos que estamos tomando qué hacemos para la clínica y la respuesta para los pacientes cada paciente que viene tiene su temperatura y vital signs tomando cada paciente que llega se toma los puntos vitales al paciente le preguntamos que si tiene síntomas de tos, viebre o algo y si tienen algún problema le podemos preguntar si quieren mirar a un psicólogo también hasta el momento nadie ha tenido esos síntomas has anybody taken have those symptoms yet we have no confirmed or suspected patients right now no tenemos confirmados de pacientes todavía en este momento we are coordinating with the state public health department estamos coordinando con el departamento de salud and should we have any patients like that they will be treated by us and the health department will be notified si tenemos pacientes de esa manera van a ser tratados por nosotros y el departamento de salud le vamos a hacer saber ok en cuanto detecten alguien con esos síntomas de inmediato lo canalizarían a donde al sector salud de acá we notify the health department notificamos al departamento de salud and we are over the next several days we are building a field hospital here in the camp en los próximos días se está instalando un hospital aquí en el alborgo este en qué parte estaría instalado the field hospital located at the south end of the camp a lado sur del campamento es lo que están instalando ahorita es lo que están instalando en estos momentos así es ok este este que contaría este hospital móvil que van a instalar what are we going to have in the hospital so the hospital will have 20 beds tendrá 20 camas four of those beds will be intensive care unit cuatro de ellas van a ser de cuidado intensivo ok we will have ventilators and oxygen concentrators tendremos respiradores respiradores si exactamente campos de control cuantos respiradores van a tener dos dos respiradores o cuatro cuatro respiradores y cuatro camas de terapia intensiva y cuatro camas y veinte camas en total and there will be doctors and nurses and paramedics working in that hospital va a haber doctores y enfermeras paramédicos trabajando en ese en ese campamento ok por último el servicio que aquí se les brinda a la población es gratuito everything is free yes 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 all free ok sería todo ok gracias muy amable can I have a card o tienen alguna información que nos puede dar en la página está rdt v bueno ahorita me voy a trasladar para allá amigos aguantenme rdt v v ajá ok es que es una página una página una página una página una página en vivo ahí está ahorita así es ah ah la uno ¿no? rdt v rdt v rdt v ajá sí así ok así es muy bien sí gracias bueno pues ya finalmente digo yo creo que valió la pena ahorita me voy a trasladar para allá pensé que estaban siendo medios groseros pero no la verdad se portaron muy amables estaba en una en una llamada telefónica entiendo que él es el encargado pero bueno lo importante es de que se va a instalar un hospital móvil aquí en el campamento migrante lo acaban de escuchar tendrá cuatro camas de terapia intensiva dos tendrán respiradores entonces esto es muy chido esto es muy interesante dice salúdame por favor al traductor de parte de Zavala Garcías ahorita le digo bueno los dejo voy a ir a tomar algunas fotografías estén al pendiente de la información que les estaremos presentando aquí en rdt v y pues cuídense bastante si no tienen necesidad de andar en la calle quédense en casa yo sé que ya están hartos fastidiados del tema yo también estoy harto estoy fastidiado del coronavirus pero ni modo es lo que hay y es lo que tenemos que informar el trabajo de los medios de comunicación es esencial entonces pues por aquí nos vamos a ver todavía un muy buen rato si Dios lo permite cuídense bastante abrazos estamos al pendiente saludos